Oscar Hernández. La Sierra de Sinaloa, en donde ayer aseguraron tres ranchos, están en busca de más propiedades como estas que les voy a mostrar esta noche, porque hoy encontraron... Elementos militares aseguraron en Sinaloa cuatro ranchos que eran propiedad de Javier Torres Félix, alias el JT, lugarteniente de Ismael Zambada García, alias el Mayo Zambada. Este es uno de los cuatro inmuebles localizados en el municipio de Cozalá. El rancho está integrado por tres casas y una capilla. La fachada está formada por dos arcos y tiene portones de madera de más de tres metros de altura. Dentro de la residencia hay patios y jardines y frente a la entrada de la casa principal hay una glorieta. Los techos son de teja roja y aparecen varias cúpulas. Hay esculturas de hierro en forma de caballos. Esta era la casa de JT, quien ya está detenido por el tráfico de cocaína. El candil que alumbra el comedor para 12 personas fue elaborado con cuernos de venado. En la sala aparecen cabezas disecadas de venados, borregos y marrón, antílopes, alces e incluso un bisonte. Además hay un venado disecado. Aquí el narcotraficante se reunía con integrantes de su organización. La cantina cuenta con una barrica de madera tallada con dedicatoria para los amigos de los llanos. En un nicho de la sala fue colocada de espaldas la imagen de la Santa Muerte. Afuera están las caballerizas que pueden alojar a 20 caballos y frente a estas un corral de adiestramiento. El rancho tiene su capilla. Los cuatro ranchos asegurados al narcotraficante, ya detenido, se ubican en las inmediaciones del poblado El Refugio de los Llanos. Javier Torres Félix fue capturado el 28 de enero del 2004 en el fraccionamiento Colinas de San Miguel de Culiacán. En noviembre del 2006 fue extraditado a los Estados Unidos donde enfrenta cargos por tráfico de cocaína y lavado de dinero. En Culiacán, Sinaloa, Noticieros Televisa. Ante esto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, advirtió hoy en Aguascalientes que el gobierno federal será intransigente en el combate al narcotráfico. Dijo que no habrá tregua, tolerancia ni complacencia. Esto lo declaró, le decía en Aguascalientes, en un encuentro sobre gobernabilidad. Dijo Mourinho que ningún tipo de violencia intimida al Estado mexicano, que es más poderoso que estas organizaciones criminales. Hoy, le informo ahora, fueron ejecutadas...